Dominicanos y dominicanas, buenas noches. Soy Fulgencio Severino, médico cardiólogo, especialista en política de salud y de seguridad social, un ciudadano como tú, campesino de una comunidad que le dicen el ranchito de Salcedo, y quien durante muchos años me he dedicado al ejercicio de la medicina con la ilusión de cuidar la salud y el corazón del pueblo dominicano. Hoy nuestro partido Patria para Todos y Todas en la boleta 27 nos lleva como candidato presidencial. Y tengo que agradecer la oportunidad que nos dan estos medios para presentarte la visión que como partido tenemos de la sociedad que queremos construir con la ilusión de que esa visión coincida plenamente con tus anhelos como ciudadano y como ciudadana. Esa plataforma que constituye el programa del partido Patria para Todos y Todas se fundamenta en valores como son la igualdad de oportunidad, la justicia, la democracia, la integridad, la honestidad y sobre todo la independencia de los partidos tradicionales. Y es en esa dirección que hemos construido una línea programática que nos comprometemos a implementar de ser favorecidos con el voto de los dominicanos y las dominicanas a partir del 19 de mayo, consciente de que todos y todas merecemos un futuro mejor y ese es el compromiso que hacemos frente a ustedes en esta pantalla de que de ser electo vamos a trabajar incansablemente para que cada dominicano y dominicana alcance su sueño. Bueno, el programa de gobierno que hemos elaborado en Patria para Todos y Todas hemos considerado la siguiente propuesta para enfrentar el tema de la inseguridad. En primer lugar, garantizar que toda la población dominicana tenga acceso a un empleo y a un salario digno. En segundo lugar, que toda la juventud en República Dominicana pueda tener acceso a la educación, no solamente a la educación básica e intermedia, sino también a la educación universitaria. En tercer lugar, garantizar, mejorar las condiciones de todas las comunidades de la República Dominicana. Y por el otro lado, modificar el sistema penitenciario en la República Dominicana de tal manera que podamos recuperar a todas aquellas personas que de una u otra manera cometen algún delito. Es decir, nosotros lo que planteamos es que el sistema penitenciario se convierta en un campo de formación para la recuperación de estos jóvenes, de tal manera que cuando regresen a su comunidad se puedan integrar plenamente al trabajo. En quinto lugar, tenemos programado desarrollar un plan de empleo y estudio para jóvenes que se puedan recuperar de este camino de la delincuencia. Y, naturalmente, hay que combatir la narcopolítica porque el narcotráfico y el microtráfico son causas fundamentales de la inseguridad en los barrios. Severino, ¿a él le toca en este momento? La política tributaria de un gobierno del Partido Patria para Todos y Todas se va a fundamentar que el que más gane, más va a pagar. Es obligatorio, es equitativo, la sociedad necesita muchos recursos para infraestructura, mejorar el gasto social, para la justicia social. Y eso debe ser financiado por los que más ganan. Primero porque es un acto de solidaridad, es un acto de relación humanística y, por lo tanto, el partido defiende eso. De ahí que vamos a eliminar todas las exenciones. Aquellas empresas que ya hoy tienen grandes beneficios, que tienen grandes cantidades de años operando en la República Dominicana. Vamos a eliminar esas nuevas políticas que incrementan las exenciones, como son la APP y los fideicomisos. Aquí todo el que produzca en condiciones de igualdad deberá pagar impuestos una vez su empresa empiece a operar con ganancias. Solo habrá exenciones fiscales para incentivar el empleo. Segundo, los buenos salarios. Y tercero, a la pequeña y la mediana empresa para que se desarrolle. Esa es la política fiscal que entiende y que defiende el partido Patria para Todos y Todas. Y es en esa dirección que estamos de acuerdo que en la medida que se aumente las recaudaciones fiscales de la grande ganancia se pase a la reducción del ITEBI, que es un impuesto al consumo que encarece todo lo que compra la población dominicana. Gracias a los organizadores, a los moderadores, que han hecho posible que el verdadero debate le haya permitido a la sociedad dominicana ver una visión diferente de la política. Hoy, en nuestro caso, como candidato presidencial del partido Patria para Todos y Todas, en la boleta 27, me siento más que agradecido de quienes organizaron este evento y, naturalmente, del pueblo dominicano que durante tres horas ha estado pendiente de cuántas cosas hayamos podido decir acá. Hoy corresponde, entonces, llegar a la conclusión en esta noche y el pueblo tiene hoy una visión que le permite diferenciar de la otra visión que se tiene de la nueva República Dominicana, que a partir del 19 de mayo habrá de iniciar. Nosotros, como partido, hemos presentado nuestra visión y aspiramos que el pueblo la valore. Justamente, somos partidarios de una sociedad de igualdad y oportunidades donde cada dominicano y dominicana pueda alcanzar su sueño. Por esa visión, por esos objetivos, nos comprometemos a trabajar incansablemente hasta lograr que todos los dominicanos y dominicanas puedan tener un empleo, un salario digno, disfrutar de un sistema de salud que prevenga y evite la muerte que puedan ser prevenibles y evitables. Igualmente, que todas las personas que por edad o enfermedad ya no puedan trabajar disfruten de una pensión digna. Pero que vivan en una sociedad segura, que vivan en una sociedad de soñadores, que vivan en una sociedad de gente innovadora, que vivan en una sociedad formada por hombres y mujeres críticos, pensadores, que nos permita alcanzar el desarrollo que todos y todas aspiramos. Por eso, el 19 de mayo, levántese, vaya entusiasmado y vote 27, que es el día que nació la patria en la República Dominicana.